Ringo Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que mueva la cadera, la cintura, sin los hombros Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera Y me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, que me dé un besito Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que mueva la cadera, la cintura, si los hombros Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera Me gusta que me talle, me talle su briguito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, que me de de besito Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao ¡Viva, viva, viva, viva!